Compartir buenas prácticas de educación medioambiental que impidan la contaminación de los océanos de forma premeditada es uno de los múltiples aportes de un patrimonio, el mar. Desde Santiago de Cuba, el Programa Científico Cultural de Alcance Internacional pretende erigirse plataforma de intercambio e integración de saberes entre arqueólogos, investigadores, técnicos y profesionales de las ciencias marinas justo en el entorno del decenio de los océanos. Para construir la generación océano, un movimiento de actores y portadores de cambio correctamente informados que promoverá temas relacionados con la salvaguardia y conservación del ambiente marino. La intención del UNESCO en el decenio 2021-2030 es aumentar el interés, la participación y gestión de los responsables en la toma de decisiones para el cuidado de los océanos y por este camino transita Cuba al ubicarse entre los 10 países con mejores resultados. Un estudio de la Universidad Estadounidense de Yale coloca a Cuba entre los 10 países del mundo que más protegen al medio ambiente debido a sus esfuerzos y la reducción de la emisión de carbón a la atmósfera, entre otros parámetros. Diversas iniciativas con carácter educativo y cultural nacen de la creatividad del equipo de Cuba Sub, que aspira a interactuar con los internautas de varios países al alternar sus transmisiones por las redes sociales y su canal de YouTube en español e inglés. Hacia la generación océano será el primer evento italiano organizado por la Comisión Oceanográfica de la UNESCO para crear un movimiento que dé voz a la importancia de tener un océano resiliente, un océano productivo y un océano saludable. Cuidar los océanos es preservar el 70% de la superficie del planeta y reconocer su rol como suministradores de recursos y servicios básicos para mantener nuestro bienestar. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.